¿Te gustaría ser el ganador de unos Touch 5 de 168 piezas y hacer unos dibujos increíbles? Pues es muy fácil amigos, esto está más fácil que nada. Lo único que tienes que hacer es ver mis videos completos, eso es muy importante y es el paso principal. Ver los videos completos que no te falte ni un solo minuto. Paso número 2, estar suscrito al canal, activar la campanita de notificaciones con todas las notificaciones y dejar un like en mis videos. Y podrás ser uno de los ganadores de estos hermosos marcadores para hacer unos dibujazos tan chulos e increíbles. Así que ya sabes, es muy fácil ver los videos completos y así podrás ser el ganador de los Touch 5. Sin más, ahora comencemos con el dibujo del día de hoy. Bienvenidos a su canal de dibujo favorito Kunz Art, donde aprendes a dibujar chido. Pues ya sabes amigos, si quieres esos marcadores, lo único que tienes que hacer es ver estos videos completos. Obviamente, ayúdame compartiendo y eso te ayudará muchísimo. 168 piezas, 168 colores para hacer épicos dibujos amigos. No tengas ningún pretexto de que no tienes marcadores y que no sé qué cuánto, nada de eso. Bien amigos, el día de hoy vamos a dibujar a Huggy Wuggy, pero esta ocasión lo vamos a hacer en color amarillo. Así es, sale amarillo en el capítulo 2. Así que hoy lo vamos a dibujar. Vamos a empezar primero con la zona de la cabeza. Vamos a tratar de hacerlo un poco realista, no exactamente realista, pero vamos a darle ese toque. Así que empezamos primero con la cabeza, un Huggy Wuggy pues normal. ¡Gracias! 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 Muy bien amigos, terminamos ya con la cabeza. Como ven, queda bastante peludito. Lo vamos a hacer de esa manera. Ahora nos vamos a dirigir hacia la zona del cuerpo. ¡Gracias! 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 ok amigos una vez que ya tenemos el cuerpo como ven está bastante fácil y me hace falta una mano rayos ahí está únicamente dos deditos recuerda que lleva únicamente estos dos dedos y el gordo ahora ya que está el cuerpo ahora lo que vamos a hacer es el moño que este si no va a cambiar de color sigue siendo en color azul listo mis amigos terminamos ya con el boceto recuerden que los dientes llevan unos dientes todavía adentro así que llevan bastantes dientes pero esto es lo que hace que se vea muy chulo ahora lo que vamos a hacer normalmente yo no haría un delineado en este dibujo para que se vea muy realista si quieren pueden hacerlo si no no lo hagan si no lo quieren hacer está perfecto y se verá mucho más realista yo voy a hacer el delineado para que se pueda lograr bien en el vídeo así que ahora vamos a delinearlo y 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 amigos ya que lo tenemos terminado ahora vamos a esperar un poquito a que seque para borrar todo el lápiz excelente amigos ahora vamos a comenzar a pintar el color base para este dibujo va a ser el amarillo limón de prismacolor jr pero en este caso como es bastante lo que vamos a hacer bueno lo que yo voy a hacer en este caso pues voy a utilizar un marcador para hacerlo un poquito más rápido pero este es el color que deberíamos de utilizar así que voy a pintar primero toda la base del dibujo en color amarillo muy bien amigos ya tenemos la base amarilla mientras seca mientras eso pasa vamos a pintar la zona de la boca para esto vamos a estar utilizando el color naranja oscuro y el color rojo carmín si no tienen un marcador blanco o alguna o algún bolígrafo de gel en color blanco procuren dejar los brillos en blanco antes de que pintemos y de esta manera nos va a quedar un brillo perfecto de hecho pensándolo bien amigos lo voy a hacer de una vez el brillo para que puedan ver cómo es que lo vamos a hacer lo vamos a hacer de esta manera vamos a marcar toda la orilla de la boca y después vamos a ir dando forma unos son un poquito más largos y otros son prácticamente puntos así que vamos a darle forma a esos brillos una vez que ya terminamos con el color naranja ahora sí vamos a darle un poquito de profundidad con el color rojo carmín y muy bien amigos de esta manera ya tenemos prácticamente un brillo perfecto ahora sí nos vamos a las zonas del cuerpo para esto amigos lo que vamos a hacer es tomar el color amarillo que sería el amarillo normal y también vamos a utilizar el amarillo cromo esto para hacer un poco de sombras y también lo vamos a hacer un poquito más más peludito y después darle sombras con el color negro así que pongan mucha atención como es que lo vamos a hacer primero con el color amarillo vamos a hacer vamos a pintar voy a poner el ejemplo de aquí esta es la sombra que da por debajo de la cabeza así que lo vamos a pintar de esta manera y vamos a difuminar un poquito hacia abajo lo mismo lo vamos a hacer con todas las zonas que están prácticamente escondidas también lo que estoy haciendo amigos es un poco de rayones en forma de pelos para que esto se vea muy peludo ok amigos ahora lo que sí vamos a pintar completamente bien saturados son las manos y los pies la sombra para lo que es la manos y los pies lo vamos a hacer con el color amarillo cromo después del amarillo cromo utilizaremos un poquito de naranja muy bien amigos ahora vamos a definir bien todo lo que sería la zona peluda para esto vamos a estar utilizando el amarillo cromo pero para esto debemos de tener la punta muy fina así que saquemos punta ok amigos ahora sí vamos a darle forma a todos esos pelos pero deben ser con mucho cuidado porque si marcamos demasiado la punta se va a romper y no nos va a servir de nada ok ahora vamos a utilizar el azul claro o el azul caribe para la zona del moño ahora amigos una vez que terminamos con esto vamos a utilizar el gris claro pero como saben a mí no me gusta el gris claro de los prismacolor así que voy a utilizar el plateado pero esto lo voy a hacer muy suave para que no brille demasiado esto lo voy a usar en la parte de abajo de los ojos y un poquito en la zona de los dientes y ahora amigos como paso final vamos a utilizar el color negro para hacer sombras este color va a ser muy difícil ya que todo esto es en colores claros así que tengan mucho cuidado como lo van a hacer yo lo voy a hacer muy suavecito apenas rozando si ocupa más oscuridad pues voy a ejercer un poquito de más presión pero empiecen a hacerlo muy suave todo lo que es la zona del interior de la boca y los ojos lo haré con marcador para que no brille tanto en el vídeo no no ¡Suscríbete al canal! Pues listo mis amigos, así es como hemos terminado la versión amarilla de Huggy Wuggy, que creo que, bueno, no sé ustedes, pero yo lo llamaría Golden Huggy Wuggy. La verdad es que quedó muy chulo, ¿qué tal te ha parecido? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Muy fácil para que lo hagas, la verdad es que ocupas muy pocos colores y está facilísimo. Si te ha gustado, pues deja un tremendo like, ya sabes, suscríbete al canal, comparte y ve los videos completos porque puedes ser el ganador de esos marcadores Touch Fight. Amigos y hermanos, nos vemos hasta la próxima con otro videíto nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!